¡Súbete el Tren de la Tarde! Preparen sus denuncias porque aquí está en el Tren de la Tarde, el Casanoticias. Denuncian delegados de rifas, juegos y espectáculos a los que les piden autógrafos en la calle. Al parecer, estos delegados habrían aparecido tan solo 15 veces en el sorteo de un chance a medianoche y a pesar de eso serían asediados para tomarse fotos en restaurantes y centros comerciales. En el Casanoticias el reportero es usted. Felipe, ole, que ha habido, quiero hacer una denuncia muy charra. Por motivos de vanidad me gustaría ocultar mi identidad, pero me pueden llamar por mi apodo mediático. La que pronuncia bien PricewaterScoopers. Claro que sí. Y yo quiero denunciar a los delegados de rifas, juegos y espectáculos que les piden autógrafos porque es que no, no es el orden de las cosas. Los que damos los autógrafos somos los presentadores. ¡Ay, tan charro! La situación de los delegados de rifas, juegos y espectáculos a los que les piden autógrafos sería tan grave que al parecer varios de estos delegados ya tienen club de fans. El caso que más le preocupa a las autoridades es el de un delegado de rifas de un chance al que se le colaron al cuarto del hotel dos adolescentes sin sosté. En el Casanoticias este es el compromiso de las autoridades. Felipe, buenas tardes. Como el sexto mejor alcalde del mundo, según el Jufitón Post, me comprometo a ayudarle a los delegados de rifas, juegos y espectáculos que ahora tienen fans. Les voy a prestar el Simón Bolívar para que reúnan a miles de personas, para que se paren en la tarima y digan, pueden poner en funcionamiento las baloteras. Y entonces miles de adolescentes emocionados griten y les tiren brasieres desde la tribuna. Esperamos que se arme un video con su denuncia, pero que el en el video no salga diciendo que está haciendo el reto de la cubeta, saltando en la ducha con un Mickey Mouse abrazado. Y recuerda un consejo, no se quede delgado. Muy tierno. Renuncie.